Ejercicio 5. Sea la placa plana definida por esa cosa, cuya densidad superficial en cada punto es K por módulo de X con K una constante positiva. Calcule la densidad media de la placa. La densidad media va a ser masa sobre superficie. Masa sobre área, debería decir más bien. Así que vamos a calcular esas dos cosas. Ahora, ojo con esto, porque yo puedo pasar la I del otro lado con un cuadrado, me queda esto y me termina dando esto, pero ya la ecuación inicial me establece algo sobre I, que tiene que ser mayor o igual a 0. Así que ojo que esto me parametriza, no me parametriza, es la ecuación de una semicircunferencia y esto es una circunferencia completa. Así que lo que tengo es la semicircunferencia superior, donde I es positivo, y bueno, también me dicen que I empieza I. Así que la región de la que estamos hablando es esta, de radio 2. Buenísimo. Esa es mi región de integración, le tengo que sacar la masa y el área a eso. En cuanto al área, estamos hablando de un semicírculo. La masa sería la integral doble de la densidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La densidad es K por módulo de X. Módulo de X no es otra cosa que la distancia al eje Y. Así que va a cumplirse una simetría acá, porque va a haber las mismas distancias de este lado que del otro lado. Así que lo que voy a hacer es duplicar la mitad. Voy a hacer dos veces la integral de 0 a 1 en X, no, 0 a 2 era el radio, y de 0 a raíz de 4 menos X cuadrado. De 0 a 2 sería de acá hasta acá, y después la I siempre empieza en 0 y termina ahí, que es 4 menos X cuadrado. Raíz de 4 menos X cuadrado. Así que esto va a ser K por, en vez de módulo de X, voy a poner X directamente, de Y de X. Voy a tomar K por X por Y entre 0 y esa raíz. Voy a hacer 2K, integral de 0 a 2, de X por la raíz de 4 menos X cuadrado. Que creo que esta se encuentra por tabla, pero más rápido que buscar la tabla va a ser hacer directamente la sustitución acá. Voy a nombrar a esto como T. 4 menos X cuadrado es T, por lo tanto, si diferencio me voy a terminar dando menos 2X de X es igual a de T. Así que puedo poner, ah, ya directamente 2X de X, me llevo este 2 también. Es igual a menos de T, y los límites de interacción que antes eran de 0 a 2, ahora van a ser de 4 a 0. ¿Está bien? Si reemplazo un 2 acá, me termino dando 0. Así que, esto va a ser la integral igual a la integral de K por la integral de 4 a 0. Raíz de T. Y 2X de X es menos de T. ¿Está bien? Así que acá va a haber un menos, que yo lo pongo acá. Así. ¿Está bien? Bueno, pero, la integral de A a B es lo mismo que menos la integral de B a A. Así que voy a usar este menos para dar vuelta a la integral. Sería K por la integral de 0 a 4. Y para integrar una raíz, sirve expresarlo así, ¿no? Así me termina dando K por T a la 3 medios dividido 3 medios, que es lo mismo que multiplicar por 2 tercios, ¿no? Entre 0 y 4. Así que esto sería 2 tercios de K. 4 a la 3 medios es lo mismo que raíz de 4 al cubo, o sea, 2 al cubo, que es 8. Y ahora bien, el 0 se va. O sea, me queda 16 tercios de K la masa. ¿Está bien? Pero no me pedían la masa, me pedían la densidad media. Pero la densidad media no es otra cosa que la masa. 16 tercios de K dividido el área, que era 2pi, si mal no recuerdo, a C. O sea, me queda 8 sobre 3pi K. Perfecto.